Hola, ¿qué tal? Llega ya el invierno astronómico al hemisferio norte, aunque las temperaturas han sido ya invernales en muchas localidades durante las últimas semanas. ¿Por qué cambiamos de estación? Venimos del otoño. El otoño arranca con el equinoccio, ese día igual a la noche, cuando el sol ilumina por igual ambos hemisferios. Desde septiembre la Tierra se ha ido inclinando poco a poco y ahora el sol ilumina más el hemisferio sur que el norte. Por eso llega el invierno al hemisferio norte y el verano al hemisferio sur. De hecho, vamos a tener los días más cortos del año ahora mismo en el hemisferio norte. Y a las 11.28 horas de la costa este, 10.28 horas central, 9.28 horas montaña, 8.28 horas de la costa oeste, llega este invierno astronómico. ¿Y cómo llega? Pues con temperaturas bajas en las montañas rocosas. Por atención, esa lengua de aire frío, miren, para el día de Navidad se irá moviendo hacia el Valle del Mississippi, tomará el protagonismo sobre prácticamente todo el país y nos garantiza un día de Navidad, un día 26 y un día 27 congelante en buena parte de Estados Unidos. Nos quedan al margen dos extremos, el sur de California y el sur de la Florida. ¿Y la nieve para ese día? ¿Dónde? En el norte seguramente, en ciudades como Chicago, Nueva York, incluso en Denver, en Colorado y en Seattle podríamos ver nevar. No en el sur, no las temperaturas, eso sí, van a ser bastante bajas. Lo iremos siguiendo, como siempre, en Ventana al Tiempo. Gracias por ver el video.